Torrellas se engalanó el fin de semana para celebrar su decimocuarta caravana de culturas, una feria que recupera el pasado morisco de esta pequeña localidad de la comarca. Los vecinos del pueblo se involucran en la celebración de la cita, vistiéndose con ropa árabe y participando en numerosos actos de la programación. Bueno, pues esperamos que como todos los años sea una actividad que se vaya consolidando, que venga gente, que venga gente de la comarca. Los del pueblo estamos todos aquí, tanto los fijos como los veraneantes, y pues esperamos que sea un revulsivo un poco para dar a conocer el pueblo, para consolidar un poco las actividades de verano del Ayuntamiento de Torrellas en las que estamos haciendo un gran esfuerzo económico y de trabajo de mucha gente. Han pasado 14 años desde que nació esta feria, que ha ido evolucionando y creciendo, pero sin perder su esencia inicial. Efectivamente, la feria surgió como un cruce de culturas, un intento de convivencia de culturas, teniendo siempre como referencia a los moriscos, que fue la población que más impronta ha dejado en la localidad, y bueno, yo creo que fue la época más floreciente de Torrellas, está documentado, y un poco también por recuperar ese pasado. Ayer tuvimos una conferencia, el año que viene presentamos un libro sobre la historia de los moriscos, y con esa idea de recuperar también nuestro pasado, de recuperarlo para ponerlo en valor, como una forma también de dar valor al pueblo a nivel turístico y a nivel cultural. La feria arrancó el viernes con una charla titulada Torrellas, los moriscos al borde de la raya, a cargo de Miguel Ángel Moreno Ramírez de Arellano. Sí, el viernes lo único que hacemos es el acto más, digamos, más académico, más cultural, que fue una conferencia sobre los moriscos en la raya, la relación de los moriscos de Torrellas con Ágreda y La Rioja, porque al ser un cruce de caminos, en una zona Torrellas, será un sitio muy importante, de tráfico sobre todo y de comercio. Sábado y domingo la cita estuvo marcada por el mercado medieval en la plaza del pueblo y junto a la iglesia, compuestos de diferentes productos artesanos y gastronómicos. La animación continua contribuyó a llenar de ambiente el centro neurálgico de la feria, aunque también hubo otros actos, como la llamada a la oración, degustación de té y pastas en una jaima, cuentacuentos o un faquir. Y luego tenemos actividades de todo tipo, de talleres para los niños, talleres de pompas de jabón, de cerámica árabe, tenemos todo el día animación, un mercadillo y también destacar que además de los moriscos pretendemos traer parte de distintas culturas de todos los continentes. Entonces mañana también hay un concierto de música andina con bailes y también esta noche tenemos cena china, porque en los pueblos la gente es bastante mayor y también les gusta probar otras cosas. Entonces por coger un poco de todos los continentes, distintas actividades y distintos puntos de vista, sobre todo de cara a dar a conocer las culturas de una forma que nos haga aprender a convivir entre todos. Por tercer año consecutivo se realizó un gran desfile en homenaje a los moriscos de Torrellas, un acto que se ha convertido en la estrella de la programación. Sí, la verdad que se me olvidaba, pero es el acto que más puede llamar la atención. Al venir un camellos lo que queremos representar es un poco la vuelta, el reencuentro de los moriscos con su pueblo. Entonces salen los niños, bueno, los niños y los no natal niños también salimos pues vestidos todos de musulmanes y lo que representamos es la vuelta de la entrada por Pontón de los moriscos a reencontrarse con su tierra. Es un acto que a mí hasta me emociona. Y sí, la verdad que llama mucho la atención que en un pueblo como este haya camellos, haya caballos, haya árabes, haya musulmanes y después hay un paseo para los niños en camello que los críos esperan también mucho. Y que sí que en la comarca tiene una fuerte repercusión. Efectivamente, después los niños pudieron probar la experiencia de montarse en camello y dar paseos por el pueblo de manera gratuita. Un aliciente añadido para no perderse caravana de culturas. Un aliciente añadido para no perderse caravana de culturas. Un aliciente añadido para no perderse caravana de culturas. ¡Gracias!